Santo Evangelio, jueves 11 de julio de 2019 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 10, versículos del 7 al 15 Id predicando que el reino de Dios está cerca, curada a los enfermos, resucitada a los muertos, limpiada a los leprosos, echada a los demonios. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. No llevéis oro, ni plata, ni dinero en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzados, ni bastón, porque el obrero merece su salario. Cuando entréis en una ciudad, informaos de quien hay allí digno de confianza, y quedaos en su casa hasta que os vayáis de allí. Cuando entréis en la casa, saludadla, y si la casa se lo merece, la paz de vuestro saludo descenderá sobre ella, y si no se lo merece, la paz se volverá a vosotros. Si no os reciben, ni os escuchan, al salir de la casa o del pueblo, sacudid el polvo de vuestros pies. Os aseguro que el día del juicio habrá más tolerancia para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23